Solo a mí. A nadie más se le ocurriría. Sí, al fin y al cabo, ¿por qué se esfuerza aún en luchar cada día? ¿Por qué intentamos llegar a lo alto de la montaña y conseguir lo que no consiguen los demás? ¿Qué nos empuja a volver a empezar? Yo bien sé contestar Es fácil de explicar De iniciar Cuando se quiere Como se llevó A vosotros Cuando me alegro O me enfato Con vosotros Si eres feliz O desgraciado Que siempre ha pasado Alguien ha de haber Alguien le festuado Alguien querido Mis pequeños Sois vosotros Cuando trabajo Lo dedico A vosotros Vivir Los tres Dando amor Muy bien Podemos Los dos A mí Yo a vosotros Dos Dos Dando amor ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!